Deja de llamarme perro pulgoso. ¿Cómo que nada? Pues es que me molesta. Es que no me gusta que me llamen perro pulgoso. Hasta que Amaru está molesto. ¿Ves? Se molestó. Es que no me gusta que me pongas esos apodos. No me gusta. ¿Por qué no puedes estar tan amigable como Naruto, eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? No. No porque hable de Naruto significa que haya algo, ¿sabes? Ay, tu nivel de fugoshidad es extremo. ¿Tú crees que yo y Naruto? Creí que tú eras la típica chica que creía que Sasuke y Naruto. ¿Pero yo y Naruto? Ay, tú inventas cada cosa, en serio. Mira, ¿y si mejor vamos a entrenar? Ey, oye, 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 oye. Devuélveme mi... Devuélveme mi banda. Devuélvemela. Necesito mi banda. ¿Qué, qué, qué? ¿Van a pensar que no tengo aldea o algo? Devuélveme mi banda. ¿Qué, acaso la vas a rayar o no sé? ¿Vas a hacerle parecer a los Akatsuki? Vamos, por favor, devuélveme mi banda. Gracias. Oye, espera, a Cámaru no le gusta que... ¿Qué? Eso no es posible. A Cámaru no le gusta que lo toquen los extraños. Ay, o tal vez tú no eres tan extraña. Ay, somos compañeros, lo sé, lo sé. Lo sé. Sé que tú siempre quisiste estar en mi equipo, pero no puedes. Está completo, está ocupado. Está Hinata, está Shino y estoy yo. No puedes entrar. Solo somos tres por equipo. No, no pueden transferirte. Dices unas cosas muy raras. ¿Qué cosa? ¿Quieres que te transfieras porque te gusta? Bueno, no puedo noigar que tienes buenos gustos, pero... Un segundo, dijiste que... No, 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 no. No, 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 no. Esto no puede ser posible. No puedes enamorarte del niño perro. O es así como me llamaste, ¿no? ¿Cómo me llamaste, niño perro? Ya, como sea, no me importa. Más te vale que no sea un truco. Un segundo, siento caliente mi cara. ¿Por qué mi cara está caliente? ¿Estoy sonrojado? Eso no es posible. Lo único rojo que puede haber en mi cara son mis franjas bajo los ojos. No, 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 no. No, no. ¿Dónde está mi hijo, gorro? Es demasiado vergonzoso. No me veas así. Basta. Y devuélveme a cámara. Anda, devuélveme a cámara.